Hola a todos Bueno, pues un año de PS4 y de Xbox One y vamos a hablar un poco de todos sus elementos y de lo que ha sido este año Vamos a hablar del precio lo primero de todo El que lo ha hecho mejor con el precio, evidentemente, ha sido PS4 que ha mantenido esos 400 euros o 400 dólares durante todo el año Xbox One ha pasado de esos 500 euros o 500 dólares a 329 dólares en el Black Friday la pasada semana Evidentemente, ha habido un claro ganador en el precio que ha sido PS4 Vámonos al hardware Le tendremos que dar el triunfo al hardware porque ha sido capaz más fácilmente de llegar a una mejor calidad de imagen que Xbox One Ahora, ambos no son grandes PCs Yo no sé lo que puede dar de más la PS4 No sé hasta dónde puede llegar Ni tampoco las Xbox One Aunque parece que ahora con el DirectX 12 llegaremos a algo Vamos, a doblar el rendimiento Por cosas que comentan Yo me quedo anonadado Pero totalmente anonadado Vamos, que me quedo con la boca abierta Con cara de Sony herbavoso Cuando ve su PS4 Vamos a hablar de las carcasas Evidentemente Los materiales Para mí son mejores los de Xbox One Desde que abrí por primera vez Fue mi impresión Me sentí que lo que estaba pagando Aquellos 500 euros Entre comillas Valían más que los 400 euros Que había pagado por la PS4 Respecto al mando Claramente en el mando Bueno, hay gente que no lo quiere reconocer Pero ha ganado absolutamente Desde el primer día Los señores de Xbox One No hay color Y encima el otro se rompe Por lo que los materiales son buenos Al igual que pasa con la carcasa Pero bueno Eso ya Entramos en el tema Tema de diseño Pues sin duda Sony Lleva dando vueltas A casi todos los fabricantes Desde hace muchísimos años En cuanto a tema de De diseño Vamos, para los que seáis más viejos Solo recordar Los primeros Black Trinitron De Sony Como televisores Daban mil vueltas A cualquier televisor Que había en aquel momento A la venta En el mercado europeo Americano Y japonés Sistema operativo Yo para mí sin duda También Playstation 4 Dashboard Menús Todo Mucho más intuitivo Playstation 4 Sistema de conexiones Bueno, es muy parecido Pero realmente Bueno, habría que decir Que tiene HDMI In-out El tema de Xbox One Tema de disco duro Del disco duro Interno Superior PS4 Ahora Imposibilidad de conectarle Un disco duro externo Mientras que la Xbox One Sí Ganador Ganadora Xbox One Sin duda Porque hoy en día El poder tener un disco duro Externo Es básico Básico Porque bueno Evidentemente O que pretenden Que nos compremos Varias consolas Para tener O que rompamos una garantía Digan lo que digan Cambiando en PS4 El disco duro Pues mire Yo hasta que no pasen Los dos años Si puedo No voy a abrir Mi PS4 Y se lo recomiendo A todo el mundo Lo van a pasar muy mal Y personas Que compramos Muchos juegos Y que podemos Tener en un año A lo mejor 30 juegos De nueva generación Pues evidentemente En la PS4 No cabe Eso está Clarísimo Bueno Ya estamos terminando Un poco Con lo que sería La máquina en sí Nos vamos a ir Al online Yo No estoy descontento Con el tema De jugar En multi He jugado Sobre todo Mucho con el Call of Duty Con el último Y no estoy Descontento Ahora La pifia De Drive Club Ha sido Espectacular Por parte de Sony Y ojo Que esa pifia Sería admisible En la época Que no pagábamos Pero es que Ahora estamos pagando Todos Para poder jugar En PS4 Esto no es PS3 Aquí hay que pagar Como se paga En Xbox One Respecto a juegos Regalados Yo Lo tengo claro Que también Me quedo con Sony Y con PS4 Sin duda Mejor los juegos Me gustan más Y los que van a comprar Con PS3 Me gustan mucho más Solo tenéis que iros Este mes de diciembre A ver lo que ha regalado Sony Y a ver lo que ha regalado Microsoft No hay color ¿Qué más os podría decir yo de esto? Exclusivos Para mí sin duda Con los exclusivos Ha ganado Microsoft Desde que empezamos El año Desde Mira el Rise Digan lo que digan Desde el Dead Rising 3 Desde el Forza Motor Sport 5 Han sido buenísimos Y luego en el Titanfall Y luego lo último que ha venido De Sunset Overdrive O de Forza Horizon 2 Es mucho mejor Que lo que tiene Sony Muchísimo mejor Son juegos que están mucho mejor Que haya gente que no le gusta Que haya gente que dice Ya me los compraré Cuando llegue a PC Pues bueno Pues eso es una opción Que tiene cada uno En cuanto a los multis Pues evidentemente Con las facilidades Que han tenido los programadores Para poder llegar Más fácilmente A 1080p Pues está claro Que han ganado Los multis de PS4 Y que Digamos que esta máquina La PS4 Es una máquina Mucho más fácil De programar Que lo era PS3 Y aquí Sony ha acertado Xbox One Yo creo que no ha acertado Pero bueno Vosotros sabéis Que estas empresas Son Y realmente tienen En este momento El duopolio Porque Nintendo está En otro sitio Nintendo está En otro mundo Nintendo está Pues viviendo Esas glorias De Bayonetta Que realmente Son glorias Para algunos Para los que jugamos A Bayonetta Porque luego realmente Esto es Es como recuerdo yo Una persona comercial De hace muchos años Que conocí Que trabajaba en Colombia Que cuando le fueron A despedir Le decían Que gran trabajo Has hecho Que gran trabajo Has hecho Que bien está todo Que bien has organizado El mercado colombiano Pero lástima Es que las ventas No te hayan acompañado Pues esto es un poco igual Que gran trabajo Ha hecho Wii U Y que pena Las ventas Pero es lo que hay Bueno Yo no creo Que no me he dejado Nada por ahí Hemos hablado De lo online Hemos hablado De todo Yo creo que Que los espera El año que viene Pues yo creo Que los esperan Muy buenos juegos Y yo creo Que se está Decantando mucho Hacia que la gente Ya empiece a comprar Una PS4 O una Xbox One De todas maneras No se os olvide Que está Vendiéndose todavía Muchos juegos Para todavía Para Para la PS3 Y para la Xbox 360 Ok Y si alguien Me dijera Si tú tuvieras Que elegir una ¿Con cuál te quedarías? A día de hoy A día de hoy Me quedaría Con Xbox One Ahora Con un cabreo Absoluto ¿Por qué? Porque lo que puede Venir el año que viene De Sony De exclusivos Puede estar Muy bien Pero lo pongo Con un interrogante De Bluebird No tengo Muchos temores De 1886 The Order Tengo bastantes Temores Pero muchos Temores Y de un Chartered 4 Es una duda Es una duda Es como Quantum Break Que es otra duda O como Zelda Que también es otra duda Es decir Estamos hablando De tres Los tres grandes juegos Posibles De las tres consolas ¿Eh? Y perdonad Que meta aquí A A A Wii U Pero estamos hablando De esos Pero si es el concepto Esos juegazos Esos triples As Esos juegazos Que dicen Que venden consolas Aunque yo cada vez Tengo más claro Que la gente Lo que se juega Lo que se compra ahora Es para jugar a las multis Es decir A ese triángulo Que se llama NBA 2K FIFA Carlitos Duty Y ese triángulo Es lo que mueve A la mayoría De personas ¿Vale? Que son los juegos Que se compran O juegos deportivos O juegos de pegar tiros Y no mucho más Bueno Un poco más Que deciros ya ¿Qué queda? De esto ¿Queda algo? Pues no queda nada Ah sí Una cosa Que se me había olvidado Que parece una tontería Y me vais a perdonar Y voy a terminar ya Porque esto se va Que nadie habla nunca de ellos Que es la calidad De la caja Claro Cuando ahora estamos Eso del músico Pues os voy a decir claramente La calidad de la caja Mucho mejor para mí El plástico y todo De la PS4 Que de la Xbox One La Xbox One Habrán puesto el disco al revés Como para zurdos En el otro lado Y parece así como Pero oye La caja muchísimo mejor Bueno Que ya me despido Que además me estoy quedando sin batería Un abrazote